Ante la ola de nevadas, fuertes vientos y lluvias por la bomba ciclón que se reportó en el país, autoridades anunciaron que los saqueos continúan ante la emergencia que se desarrolló. Pero en esta ocasión, el saqueo más importante ocurrió en una planta de energía que provocó que 15.000 personas quedaran sin electricidad. En los últimos reportes de medios locales, se declararon que al menos 50 personas perdieron la vida ante la llegada de la tormenta invernal. Por eso, las autoridades siguen ofreciendo recomendaciones al respecto y declararon que las personas deben permanecer en sus hogares, evitar viajar por carretera y, sobre todo, permanecer cubiertos para evitar las consecuencias del clima extremo. En medio de los saqueos en comercios y casas, parece que la delincuencia cobró un rango mayor cuando se informó que una planta de electricidad fue víctima de un asalto que provocó que parte del Estado se quedara sin energía. De acuerdo con el portal de noticias New York Post, se indicó que alrededor de 15.000 personas despertaron sin electricidad en plena Navidad. Los primeros reportes de medios locales destacaron que tres subestaciones fueran destrozadas en las primeras horas del domingo ante el saqueo. Miles de personas se quedaron sin energía y sufriendo los estragos del mal clima que sigue cobrando víctimas en varias partes del país.